Hola, amado, amada, espero que estés muy bien. Vamos a seguir con este libro de Evangelio Acuario de Jesús el Cristo, escrito por Levi. Y bien, estamos en la sección 5, G, Infancia y Temprana Educación de Jesús. Capítulo 16 El hogar de José, María enseña a su hijo. Los abuelos de Jesús dan una fiesta en su honor. Jesús tiene un sueño, interpretación de su abuela, su regalo de cumpleaños. El hogar de José estaba en la vía Marmión, en Nazaret. Aquí María enseñó a su hijo las lecciones que le dieron Eliú y Salomé. Y Jesús amaba grandemente los himnos védicos y el avesta, pero más que todo amaba leer los salmos de David y las palabras pungentes de Salomón. Los libros judaicos de los profetas eran su deleite. Cuando cumplió siete años, ya no necesitó leer los libros porque había memorizado cada palabra. Joaquín y su mujer, abuelos de Jesús, dieron una fiesta en honor del niño, y todos los parientes cercanos fueron huéspedes. Y Jesús, de pie ante los huéspedes, dijo He tenido un sueño en el que me he visto de pie ante un mar, sobre una playa de arena. Las olas del mar eran altas. Una tormenta se desataba en lo profundo. Alguien de arriba me dio una vara mágica. La tomé y con ella toqué la arena. Y cada grano de arena vino a ser una cosa viviente. La playa toda era de una masa de belleza y de canto. Toqué las aguas a mis pies y se cambiaron en árboles, y en flores, y en aves cantoras, y toda cosa alababa a Dios. Y alguien habló. No vi al que habló, pero oí su voz que decía No hay muerte. Ana, la abuela que amaba al niño, pasó la mano sobre la cabeza de Jesús y dijo Te vi de pie en la orilla del mar. Vi que tocaste la arena y las olas. Vi que se tornaron en cosas vivientes y entonces supe el significado del sueño. El mar de la vida tiene altas crestas. Las tormentas son grandes. La masa humana es ociosa, indiferente, diferidora, como las arenas muertas en la playa. La verdad es la vara mágica. Con ella tocas a las multitudes y cada hombre llega a ser un mensajero de luz y vidas santas. Todas las olas del mar, de la vida, sus tormentas cesan y los vientos mismos se convierten en cantos de alabanza. No hay muerte, porque la vara mágica de la verdad puede cambiar los huesos más secos en cosas vivientes y traer de los pozos más estancados las flores más hermosas y tornar en armonía y alabanza las notas más disonantes. Joaquín dijo Hijo mío, hoy pasas la séptima piedra miliaria del camino de tu vida pues cumples los siete años. Como un recuerdo de este día te daremos lo que quiera que desees. Elige pues lo que te dé más placer. Y Jesús dijo No quiero regalos porque estoy satisfecho. Si pudiera ser felices en este día a muchos niños estaría grandemente complacido. Ahora bien hay en Nazaret muchos niños y niñas con hambre que estarían muy felices al comer con nosotros en esta fiesta y participar de los placeres de este día. El don más precioso que podrías darme sería tu permiso para ir e encontrar a los necesitados y traerlos aquí para que participen de nuestra fiesta. Joaquín dijo Está bien anda encuentra a los niños y a las niñas necesitados y traerlos aquí prepararemos bastante para todos. Jesús no esperó corrió entró a cada cabaña a cada cuarto oscuro de la población y sin desperdiciar palabras dio su mensaje a cada cual. Y en corto tiempo ciento setenta niños y niñas araposos e infelices le siguieron por la vía Marmión. Los huéspedes abrieron paso el comedor se llenó con todos los huéspedes de Jesús y Jesús y su madre ayudaron a servir y hubo comida suficiente para todos y todos estuvieron contentos y así el regalo en el cumpleaños de Jesús fue una corona de rectitud. Capítulo diecisiete Jesús habla con el rabí de la sinagoga de Nazaret critica la estrellez del pensamiento judaico. El rabí Barachía de la sinagoga de Nazaret ayudaba a María en la enseñanza del hijo. Una mañana terminado el servicio de la sinagoga el rabí dijo a Jesús que estaba sentado en pensamiento silente ¿cuál es el más grande de los diez mandamientos? Jesús dijo no veo ninguno de los diez mandamientos sea más grande veo un hilo de oro que corre a través de los diez mandamientos que los ata fuertemente y que hace de todos ellos uno este hilo es el amor que pertenece a cada palabra de todos los diez mandamientos quien está lleno de amor no puede hacer otra cosa que adorar a Dios porque Dios es amor quien está lleno de amor no puede matar no puede dar testimonio falso no puede cotizar no puede sino honrar a Dios y al hombre quien está lleno de amor no necesita comandos de ninguna clase y el rabí Barachía dijo tus palabras están sazonadas con la sal de la sabiduría que viene de arriba ¿quién fue el maestro que te reveló esta verdad? Jesús dijo no sé que maestro alguno me revele esta verdad me parece que la verdad no ha estado nunca oculta que ella siempre ha estado visible porque la verdad es una y es omnipresente si abrimos las ventanas de nuestras mentes la verdad entrará en ellas y hará allí su hogar porque la verdad encuentra su camino a través de cualquier puerta abierta el rabí dijo ¿qué mano hay suficientemente fuerte para abrir las ventanas y las puertas de la mente a fin de permitir que la verdad entre? Jesús dijo me parece que el amor el hilo de oro que ata los diez mandamientos en uno es suficientemente fuerte para abrir cualquier puerta humana de modo que la verdad pueda entrar y producir la comprensión con el corazón ahora bien en la velada Jesús y su madre estaban sentados solos y Jesús dijo el rabí parece que piensa que Dios es parcial en su tratamiento de los hijos de los hombres que los judíos son los únicos favoritos y más bendecidos entre todos los otros hombres no veo como Dios puede tener favoritos y ser justo ¿no son los samaritanos los griegos los romanos tan hijos del uno santo como lo son los judíos? pienso que los judíos han construido una muralla alrededor de ellos y que no ven nada al otro lado no saben que las plantas también florecen allá y que las épocas de la siembra y de la cosecha pertenecen a nadie más que a los judíos seguramente sería bueno destruir esas barreras de modo que los judíos puedan ver que Dios tiene otros hijos que son por igual grandemente bendecidos quiero irme de Judea y encontrar a mis hermanos en otras tierras de mi patria capítulo 18 Jesús en una fiesta en Jerusalén se aflige por las crueldades de los sacrificios apela a Irél quien simpatiza con él se queda en el templo un año tenía lugar la gran fiesta de los judíos y José y María y su hijo y muchos parientes fueron a Jerusalén el niño tenía 10 años y Jesús observó a los carniceros matar corderos y aves y quemarlos en el altar en el nombre de Dios su tierno corazón se estremeció ante este despliegue de crueldad preguntó al sacerdote de servicio ¿cuál es el objetivo de este devuelio de bestias y aves? ¿por qué quemáis su carne delante del Señor? el sacerdote contestó este es nuestro sacrificio por el pecado y Dios nos ha ordenado a hacer estas cosas y nos ha dicho que con estos sacrificios se borran nuestros pecados y Jesús le respondió ¿sería usted tan bondadoso de decirme cuando proclamó Dios que los pecados se borran por sacrificios de cualquier clase? ¿no dijo David que Dios no quería sacrificios por el pecado que es el pecado mismo el que atrae ante su faz ofrendas quemadas como ofrendas por el pecado? ¿no dijo Isaías lo mismo? el sacerdote replicó niño estás fuera de ti sabes tú por ventura más acerca de las leyes de Dios que todos los sacerdotes de Israel no es este sitio donde los muchachos vengan a exhibir sus videsas pero Jesús no se satisfizo se fue a Iliel jefe del Sanedrín y dijo desearía hablar contigo maestro estoy conturbado con el servicio de la fiesta pascual yo había pensado que el templo era casa en que moraba el amor y la bondad ¿oyes el bramido de los corderos el clamor de las palomas que allí están matando los hombres? ¿hueles la fetidez de la carne que se quema? ¿puede el hombre ser a la vez bondadoso y justo y estar lleno de crueldad? un Dios que se deleita en sacrificios en sangre y en carne que se quema no es mi padre Dios quiero encontrar un Dios de amor y tú mi maestro eres sabio y seguramente puedes decirme donde encontrar al Dios de amor pero Iliel no tuvo respuesta que dar al niño su corazón estaba vibrando de compasión solo trajo al niño así colocó su mano sobre la cabeza del niño y lloró y dijo hay un Dios de amor y tú vendrás conmigo y cogidos de las manos marcharemos adelante y encontraremos al Dios de amor y Jesús dijo ¿por qué necesitamos ir? pensaba que Dios estaba en todo lugar no podemos purificar nuestros corazones y arrojar de nosotros la crueldad y todo pensamiento malo y hacer de nosotros un templo donde pueda morar el Dios de amor el maestro el maestro del gran Sanedrín sintió como si él fuera el niño y delante de él estuviera el maestro dominador de la más alta ley y se dijo a sí mismo seguramente este niño es profeta enviado de Dios entonces Iliel buscó a los padres y les pidió que permitiera que Jesús morara con él y aprendiera los preceptos de la ley y todas las lecciones de los sacerdotes del templo sus padres consintieron y Jesús moró dentro del templo de Jerusalén y Iliel le enseñó cada día y cada día el maestro aprendía de Jesús muchas lecciones de la vida más alta un año permaneció el niño con Iliel en el templo y entonces regresó a su hogar en Nazaret y allí trabajó como carpintero con José capítulo 19 Jesús a los 12 años en el templo discute con los doctores de la ley lee un libro de profecías a ruego de Iliel interpreta las profecías otra vez tuvo lugar la gran fiesta de Jerusalén y José y María y el hijo de ellos fueron allá el niño tenía 12 años y en Jerusalén habían judíos prosélitos de todos los países y Jesús se sentó entre los sacerdotes y los doctores en el salón del templo y Jesús abrió un libro de profetas y leyó desgraciada desgraciada a Ariel la ciudad donde David moró desmantelaré a Ariel y ella gemirá y llorará y acamparé contra ella y su redentor con huestes hostiles y la traeré a menos y ella hablará desde la tierra con voz apagada y como un espíritu familiar ella hablará sí ella sólo cuchicheará sus palabras e innumerables enemigos como granos de polvo caerán sobre ella súbitamente el señor de los ejércitos la visitará con truenos tempestad y tormenta con terremoto y llamas devoradoras mirad toda esta gente se me ha desertado se me acercan y con los labios me honran pero sus corazones están lejos de mí su temor de mí es el que los hombres les han inspirado y yo respiraré sobre mi pueblo Israel una respiración adversa la sabiduría de sus sabios se perderá y no se encontrará la comprensión en el corazón de sus hombres prudentes mi pueblo tratará de ocultar sus determinaciones de su señor para que no puedan verse sus obras pretenden encubrir sus obras en la obscuridad de la noche y dicen y ahora ¿quién nos ve? y ahora ¿quién nos conoce? pobres tontos hombres puede una cosa decir de su hacedor él no es nada yo me hice a mí misma o puede la olla hablar y decir al que la hizo no tienes habilidad no sabes pero esto no será para siempre el tiempo vendrá en que el Líbano sea tierra fructífera y sus campos fructíferos se transformarán en bosques y en ese día los sordos oirán la palabra de Dios los ciegos leerán el libro de los recuerdos de Dios y los que duran serán aliviados y tendrán abundancia de goce y todo necesitado será provisto y ocurrirá que los tontos serán sabios el pueblo regresará y santificará el uno santo y en su corazón de corazones le reverenciarán cuando Jesús hubo leído puso el libro en un lado y dijo maestros de la ley queréis aclararos las palabras del profeta y Liel que estaba entre los doctores de la ley se puso de pie y dijo tal vez nuestro joven profeta que acaba de leer la palabra quiera ser su intérprete y Jesús dijo el Ariel del profeta es nuestra propia Jerusalén por obra de egoísmos y de crueldades este pueblo llegará a ser fetidez a los Elohims el profeta desde lejos vio estos días y de estos también escribió nuestros doctores abogados sacerdotes y escribas oprimen al pueblo mientras ellos viven en lujo los sacrificios y las ofrendas de Israel no son sino abominación para Dios el único sacrificio que Dios quiere es el de uno mismo por razón de esta injusticia y de esta crueldad de hombre a hombre el uno santo ha hablado de esta población mirad yo volcaré si yo volcaré será volcado y no será más hasta que venga el que ha de enteresarla y al que le daré el derecho de hacerlo en todo el mundo hay una sola ley de rectitud y quien rompe esta ley sufre pesares porque Dios es justo Israel ha ido lejos por el camino errado no ha tenido miramiento por la justicia y los derechos del hombre Dios demanda que Israel se reforme y vuelva a las vías de santidad y si vuestro pueblo no escucha la voz de Dios mirad mirad que naciones vendrán y saquearán Jerusalén y destruirán nuestro templo y nuestro pueblo irá al cautiverio en tierras extranjeras pero esto no será para siempre aunque se esparcirán a todo lo ancho y a todo lo largo y rodarán aquí y allá entre las naciones de la tierra como ovejas sin pastor que las guíe el tiempo vendrá en que Dios volverá a traer las huestes cautivas e Israel regresará y morará en paz y después de muchos años el templo se reconstruirá y uno a quien Dios honrará uno en quien los puros de corazón se deleitarán vendrá y glorificará la casa de Dios y reinará con rectitud cuando Jesús hubo terminado se fue y todos estaban asombrados y decían seguramente este es el Cristo capítulo 20 después de la fiesta viaje de regreso Jesús perdido se busca sus padres le hallan en el templo vuelve con ellos a Nazaret simbolismo de las herramientas del carpintero la gran fiesta de la Pascua había terminado y los de Nazaret regresaron a sus hogares y llegaron a Samaria y allí María dijo ¿dónde está mi hijo? nadie había visto al niño y José le buscó entre los parientes que estaban en el camino a Galilea pero ellos tampoco le habían visto entonces José y María y un hijo de Zebedeo regresaron y le buscaron por toda Jerusalén sin encontrarle y entonces fueron a los patios del templo preguntando ¿habéis visto en estos patios a Jesús un niño de cabello claro rubio de profundos ojos azules de 12 años de edad? los guardianes contestaron sí está discutiendo con los doctores de la ley y entraron y le encontraron como los guardianes habían indicado y María dijo ¿por qué Jesús tratas así a tus padres? mira que dos días te hemos buscado temíamos que te hubiera sucedido algo grave y Jesús dijo ¿no sabéis que debo estar en el trabajo de mi padre? y dando la mano a cada uno de los doctores de la ley fue en círculo diciéndoles confío en que nos veremos otra vez y se fue con sus padres camino de Nazaret y cuando llegó a su hogar trabajó con José como carpintero un día mientras acarreaba las herramientas de su trabajo dijo estas herramientas me recuerdan a aquellas que usamos en el taller de la mente donde el pensamiento crea las cosas y construye el carácter usamos la escuadra para medir todas nuestras líneas para enderezar los sitios torcidos del camino y para encuadrar nuestra conducta usamos el compás para trazar círculos alrededor de nuestras pasiones y deseos a fin de mantenerlos dentro de los límites de la rectitud usamos el hacha para cortar las partes nudosas inútiles y feas y para dar simetría al carácter usamos el martillo para empujar hacia adelante la verdad y para martillarla de modo que entre a formar parte de todas las partes usamos el cepillo para pulir las superficies ásperas y desiguales en la junta y los maderos y las tablas que han de construir el templo para la verdad el formón la cuerda la paloma y el serrucho todos tienen su uso en el taller de la mente y finalmente esta escalera con su trinidad de peldaños fe esperanza y amor en ella ascendemos a la cúpula de la pureza de la vida y por la escalera de doce peldaños ascendemos hasta alcanzar el pináculo objetivo final en cuya construcción usamos la vida el templo del hombre perfeccionado bien amado amada muchas gracias por ver y escuchar este audiolibro espero que te guste mucho nos vemos en otra ocasión más adelante hasta luego que estés bien